Saludos, ya ustedes conocen nuestro cable de fibra para exterior de un kilómetro de un hilo porque lo hemos vendido en grandes cantidades. Sin embargo, aquí tenemos el mismo cable con las mismas aplicaciones, pero este es de dos hilos. Este drop es autosostenible, lo cual es ideal para llegar a edificaciones o hacia residencias mediante vía aérea. Aquí pueden observar y aquí tenemos la terminación, que estos serían los dos hilos como se puede apreciar. Un cable sumamente interesante y sumamente importante para cualquier tipo de implementación de fibra hacia la casa o fibra FTTX, como pueden observar. Lo tenemos acá disponible en Addison.